Soy paloma blanca que busca algo sin trampa para cerrar mis alas y descansar en él Pero tú tienes raíces en que tu arma que haya habido, eres mujer que ha conocido, no importa que haya vivido Es que no importa tu edad, en que te haga querido, la persona de tu rama, no importa que haya vivido Ah, 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 ah Y eres amor bondoso, rama dulce y tierna, con hojas que dan cariño, parado y bienestar Y lo que la gente hable, tampoco hace ser masivo, lo que pasa es que tengo miedo, miedo a lo desconocido Acortar mi libertad, entregando mi cariño, y luego que tú te marches, rompiendo el corazón mío Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 Pero mi niño tú lo sabes Cómo te quiero ay, ay te amo En mis sueños yo te veo Pero niño, te he abandonado Me encuentro triste y sola Y sin tu cariño, sin tu amor Yo no viviré Lalo 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 l No le lo la, no le lo la, no le lo la, no le lo la. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Niño, los besos y el cariño, ay, qué peso, ay, ay, qué castigo, qué mala suene, de fe y del destino. Niño, niño, los besos y el cariño, ay, quéを聞こう. Niño, tú sabes Sabes como a ti te quiero Te llamo, en mis sueños yo te veo Leila, leila, leila Leila, 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 leila El sol salía El sol salía El sol salía Y bañaba de luz Mi Andalucía Y bañaba de luz Mi Andalucía Mi Andalucía Y bañaba de luz Que hermosa era Y bañaba de luz Que hermosa era Y parecía Con mantilla de oro Reina torrera Con mantilla de oro Gracias entera La florecilla La florecilla La florecilla Revite el colore a la llanura Revite el colore a la llanura A la llanura Le quitan tu afecto de tierra dura Le quitan tu afecto de tierra dura De tierra dura Que ha vivido lo bueno Y malo tiempo Que ha vivido lo bueno Y malo tiempo El marismeño El marismeño El marismeño El marismeño De tanto tiempo De tanto tiempo Cantando el saludo Al nuevo día A tiempo que subarda Ayer va un día La yerba un día Se iba deslizando Con la marisma Se iba deslizando Con la marisma Vientos y brisas Brisas y vientos Brisas y vientos Vientos y brisas, brisas y vientos A soltar la campiña con su lamento Con su lamento que parecen quejido y rajeado flamenco Que van llenando el aire con sentimiento Con sentimiento que se llevan el eco de la campana Que suena en la torre por la mañana Con sentimiento que se llevan el eco de la campana Con sentimiento que se llevan el eco de la campana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.